Alguien como yo no iba a enamorarse, yeah Yo que ni miro a ese loco si no tiraste, yeah Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos a una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos a una noche, ya no te sientas solita Yo te callo varias veces pero tú no estás, yo sé que tienes dos amigas pa' champoletar Lo que siento por ti me sube por apértelo, me pones caliente, ma' ese huevo, ¿quieres? Yo te doy mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te traigo un bikini, una boca y unos blones, pues no pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si no coge la tarde se de las cuatro Un macharito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos a una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos a una noche, ya no te sientas solita Mi first time I saw your face Deep in the heart, girl, you take a big place, yeah You wear your own, you wear your waist Mesmerizing, you may watch this, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what's free I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what you feel Sexy body, why you bring it to me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love, burning cheese And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in the air, black capillaries I make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos a una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Yael,ой, sen te chocó, por ti daría la vida And, yeah, no te sientas solita